Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos No sin mi gato y es un juego de 1 a 4 jugadores y a partir de 6 años. Es un juego que te da en solitario y bueno, vamos a ver el contenido. Lo primero que tenemos es una protección aquí, tenemos aquí las reglas, las reglas sencillas, no trae mucho. Y bueno, pues aquí veis lo que es el despliegue y demás del juego. Ahí lo tenéis, tiene una ilustración muy graciosa y no sé, la verdad es que el juego me pareció muy curioso, estoy deseando de probarlo. Y además es un juego que, al traemos ahorita y demás está chulo. Y bueno, pues el objetivo del juego es hacer que los cadastros callejeros encuentren a sus dueños. Y vamos a ver el contenido que son unas cartas cuadradas. Que, vamos a ver el tamaño. Son tamaño 88x88, son las... Escuadraje. Bueno, pues 88x88. Está bien. Un montón de cartitas. Tenemos cartas de los túneles. Ahí veis. Por el otro lado, pues, tienen este aspecto. Y luego tenemos aquí las cartas de los... Las dos cartas de los vecinos. Y luego las cartas de los gatos. Que ahí los veis, con distintos valores. Las ilustraciones muy chulas, muy graciosas. Ahí lo tenéis. Fijaros que... Es que... Ahí está. Un montón de gatitos diferentes. Y bueno. Como digo, un juego rápido. Un juego sencillo. Muy fácil de jugar, la verdad. Seguramente se va a ver cómo se juega de este juego al canal. Y nada. Es un juego que... Fijaros cómo queda en mesa. Y bueno. Es un juego cortito. Muy rápido. Y nada más. La verdad es que tengo ganas de jugarlo y de ver cómo es. Así que nada. Esto es No sin mi gato. Y yo ya me despido. Lo de siempre. Recordad que si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, en los comentarios y os responderemos al momento. Ya lo último que me queda. Recordad que os suscribáis y que le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!